El tiempo es un concepto que se usa relativamente poco en la política. Normalmente tendemos a estudiar las instituciones, los partidos, las elecciones, pero el tiempo como categoría de la acción es un factor que se estudia relativamente muy poco. Y el tiempo es un factor muy importante, es un factor de enorme relevancia. Y sobre todo el concepto de preferencia temporal. ¿En qué sentido? En la medida. ¿En qué cambiamos? Bienes presentes por bienes futuros. O sea, en la medida que somos capaces de intercambiar un bien de ahora por un bien futuro. Es el mítico experimento que se cuenta del niño, que se hace con niños, que se le ofrece un caramelo hoy o dos caramelos dentro de una semana. El niño que acepta el caramelo hoy sistemáticamente lo hace peor que el que acepta los caramelos dentro de una semana. Es decir, el niño que acepta los dos caramelos dentro de una semana es capaz de sacrificar su consumo actual por tener consumo futuro. Por lo tanto, es capaz de prever y capaz de pensar a largo plazo. Este concepto se usó normalmente para estudiar, por ejemplo, el ahorro o la capitalización. Es decir, las sociedades más prósperas, históricamente, han sido aquellas que son capaces de privarse de consumo hoy, ahorrar, invertir de forma capitalista ese ahorro y, por lo tanto, disfrutar de más bienes en el futuro. Pero siempre requiere de un sacrificio temporal. Es un sacrificio del placer hoy a cambio de más placer mañana o a cambio de más consumo mañana. En principio, es un elemento más o menos común y se sabe que toda sociedad requiere de algún tipo de capitalización, requiere de algún tipo de ahorro. En principio, pues ahí quedaba la cosa. Pues estudiaba para explicar el desarrollo económico, estudiaba para explicar determinadas, porque unos países crecían y otros no crecían. Entonces, veíamos, bueno, que en China la tasa de ahorro es del 50%, que otros países, en cambio, gastan todo lo que tienen ya al momento o gastan incluso más de lo que tienen al momento. Entonces, eso llevaba después a distintos grados de desarrollo. Pues ya está ahí, no había nada más que discutir, quedaba igual, pero el problema es cuando empieza a aplicarse a la política. Y en la política, normalmente, es un elemento extraño. Entonces, empezamos a explicar qué pasa con la preferencia temporal. Entendemos que una sociedad se civiliza en la medida en que baja su preferencia temporal. Esto es, una sociedad se civiliza cuando empieza a pensar a largo plazo, cuando no empieza a pensar a corto plazo. Pensemos en las sociedades antiguas, sociedades de la Edad Media. Pues la vida era corta, duraba 20 años, teníamos muchas posibilidades de que llegara algún tipo de vikingo, algún tipo de moro, algún tipo de gente a saquear aquello, como en Santiago o en Coruña, que venían allí a hacer daños, de hecho, aunque eran las torres que venían aquí a defender aquello. ¿Quién vive así? Además, si no moríamos de aquello, moríamos de una peste o moríamos de cualquier cosa. ¿Quién tenía interés en ahorrar? ¿Quién tenía interés en pensar en su vejez? ¿Quién tenía interés en construir, por ejemplo, una casa sólida? Si tú no vas a vivir para pensar. Entonces, normalmente la gente vivía el día y eso incluso llevaba a grandes niveles de violencia. Claro, digamos, la vida no valía nada, la vida vale poco porque vamos a estar todo el día ahorrando y vivíamos el día. Cristo ganado, Cristo papado, como se decía antiguamente en mi zona. Entonces, eso es la forma de vida antigua. Porque a medida que va avanzando el tiempo, a medida que va avanzando la esperanza de vida, a medida que va avanzando, pues la expectativa de que hagamos más largo tiempo es probable que la presencia temporal vaya bajando poco a poco. Yo recuerdo una novela de Isaac Asimov que incidía en algo de esto. Decía que era una especie de tribu marciana o de gente marciana que vivía 200 años o vivía 300 años. Entonces, explicaba que era un pueblo enormemente conservador, era un pueblo enormemente pacífico, porque allí la vida valía mucho. Entonces, era gente que pensaba a largo plazo, pensaba incluso en no consumir su capital corporal. Es decir, en el sentido de que, por ejemplo, quería durar mucho, quería vivir en buenas condiciones de vida, se alimentaba bien, duraba bien, no cometía excesos para durar en buenas condiciones mucho tiempo. Y a medida que va avanzando eso y vamos avanzando en el tiempo, también va avanzando la civilización. Es decir, a día de hoy es esperable que vivamos muchos años y, por tanto, es natural y normal que pensemos en ahorrar para tener una casa, en ahorrar para tener una pensión, en ahorrar para cuando estemos enfermos, en ahorrar para criar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Aquí se le suma otro concepto que se usa también en la sociología, lo explica un libro que se llama Banfield, un libro que se llama La ciudad en discusión, que explica, por ejemplo, las clases sociales según el tiempo. Entonces, llega una conclusión curiosa. Aquellos, van analizando personas, también hay un libro muy famoso que se llama Los hijos de Sánchez, de un antropólogo americano que se llama Oscar Luis, y lo explica muy bien. Dice, vamos a ver, ¿por qué a los puertorriqueños a unos les va bien y a otros les va mal? ¿Por qué a unas personas, también dice Banfield, les van bien y les van mal en la vida? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que los diferencia? Dice, pues todos son puertorriqueños, todos son tal, ¿por qué a unos les va bien o mal? Empieza a estudiar, empieza a ver no sé qué educación, y eso no le funciona. ¿Y qué encuentra? El tiempo. El tiempo. Es decir, ve que hay clases, hay pueblos o gentes que piensan a largo plazo. Entonces, empieza a distinguir clases bajas, clases medias y clases altas en cuestión del tiempo. Es decir, la clase baja temporal que hace no reprime el tiempo. ¿Qué sentido? El niño quiere salir por la noche con 10 años, que salga. El niño quiere emborracharse con 10 años, que se emborrache. No se me explico. Quiere tener relaciones sexuales con 11 años, la niña, que las tenga. Que disfrute de la vida al momento, no se me explico. Que el niño no quiere estudiar ni hacer nada, pues que no haga. Que viva la vida. Carpe diem. Como dice la gente moderna, que viva la vida. Y esa es la educación de no reprimir el tiempo. Entonces, esas personas, no todas, obviamente, porque al final del tiempo es algo individual, ¿no? Esas personas, normalmente, claro, no son capaces de sacrificarse a largo plazo, no son capaces de ahorrar, de iniciar un proyecto. Así como tienen dinero, lo gastan inmediatamente. No son capaces de vivir, por ejemplo, a este tipo de personas, cuando le toca lotería, inmediatamente, en cuestión de pocos años, son más pobres. ¿Por qué? Porque no tienen cultura del tiempo. Así como le viene el dinero, lo comen, lo gastan y no se lo es. Acaban endeudados, normalmente. Porque se empiezan a meter en cosas de consumo inmediato, no tocan el principal del capital y consumen el capital rápidamente. Empezan a comprar inversiones malas, empiezan a comprar autos que se deprecian rápidamente, empiezan a comprar casas que se deprecian rápidamente, empiezan a gastar en absurdos y cosas por el estilo. Y al final, el dinero se les acaba. Y como pidieron prestado para seguir viviendo, aún acaban endeudados. Se acaban normalmente más pobres que empezaron. ¿Por qué? Porque no saben reprimir el tiempo. No saben reprimir. ¡Ey, quieto, niño! Quieto ahí. Las clases medias reprimen. Las clases altas reprimen aún más. ¿Qué reprimen? Decir, mire, che, ¿cómo que quiere salir por la noche? Pues no sale usted por la noche. ¿Por qué? Porque me da la gana a mí. No se me explico. Hasta que tengas una edad, no sale usted por la noche. ¿Cómo que bebes a los 12 años? Aquí en mi casa no se beben a los 12 años. Y me manda a tu padre ir y sale usted de casa. Eso es reprimir el tiempo. ¿Cómo que tienes relaciones sexuales con 12 años? Hasta que tengas una edad sensata, no las tienes. No porque tenga nada de malo. Sí, sino porque normalmente acaban con embarazos precoces, acaban con enfermedades venerias, acaban con un montón de cosas. Entonces, la represión ahí no es tan estúpida. No sé si me explico. Pero claro, la clase media reprime el tiempo. Dice, ¿cómo que no vas a estudiar? Estudias y sacrificas ahora. Sacrificas tu ganancia actual de ganar una plata por ahora. Y de divertirte ahora, no ya te divertirás más mañana. Y entonces, esas personas sí que son capaces de llevar a cabo proyectos vitales a más largo plazo. Y no digamos ya lo que llaman las clases altas en el tiempo. Las que ya piensan no solo en ellos, no solo en sus hijos, sino incluso en sus nietos. Y en las clases más extremos, yo pienso en el muso hallado, en la posteridad. Ya no piensan solo a corto plazo. Entonces, él va estableciendo una jerarquía de clases, pero toda orientada en el tiempo. En cómo la gente gasta el tiempo. Pues en qué medida es capaz de vivir a corto plazo o vivir a largo plazo. Esa es la idea de tiempo. Y efectivamente, después, Banfield, Luis y otros autores encuentran que hay una correlación entre esa visión del tiempo y también la clase social que realmente se ocupa. Es decir, que aquellas personas que reprimen el tiempo acaban teniendo mejor éxito en la vida y mejor éxito social que las personas que no reprimen el tiempo. O sea, aquellas que viven y gastan y queman y disfrutan y cosas por el estilo. Es decir, que estas conclusiones son muy conservadoras. Pero yo las comparto en buena medida. Es decir, que tiene que haber una represión del tiempo. Una represión del placer inmediato y saber justificarlo para el futuro y que sea sostenible en el futuro. O sea, que tu inversión tiene que ser para que te dure toda la vida. Y nunca consumir el principal, sino que vivir como vivían los victorianos, del interés. Y así siempre el capital principal estaba acumulándose. Y su nivel de vida se incrementaba constantemente, pero derivado de las aportaciones que se hacían al principal. Hay interés compuesto y vivían así. Pero el victoriano es un ejemplo de frugalidad. Y eso es lo que se ha logrado el país. Bien, hasta ahí, pues una explicación más o menos sociológica. Ya no solo económica, también sociológica. Pero después entramos en la política. ¿Cómo afecta el tiempo a la política? Que ese es el elemento. Nunca se le hizo mucho caso ahí. Hasta que algunos autores, cuando el Edding, por ejemplo, o Hoppe, empiezan a hablar de la idea de poner aplicada la política. Y empiezan, por ejemplo, a comparar formas políticas. ¿Qué diferencia a la monarquía, por ejemplo, de una república? Que la monarquía es una forma de gobierno en la cual la propiedad del aparato del Estado, esto es, las cárceles, los ejércitos, las carreteras, los hospitales, lo que tenga así, lo que tenga el aparato del Estado, es propiedad privada de una familia. Mientras que, en las repúblicas, esa forma de gobierno, o sea, todo el aparato del Estado es propiedad pública. O sea, no tiene un propietario. En un caso, el dueño del Estado es propietario del Estado y el otro está alquilado en el Estado. Solo disfruta de la renta del Estado. O sea, vive allí de cosa parcial. Como todo el mundo sabe, no es lo mismo vivir en una casa propia que en una alquilada. Tiene una casa propia, pues la cuida, la renueva, la buena que no se desgaste. Al que vive en una casa alquilada un año le da igual gastar la que desgastarla, que es cuestión del amo. No pasa nada. Lo que se trata es sacar el máximo provecho posible o el fruto posible a esa casa o a esa alquilada. Entonces, empieza a ver que las repúblicas, las democracias, no solo difieren en el nombre, difieren en la forma en que se comportan, históricamente. O sea, una piensa a largo plazo, ¿por qué? Porque el rey, si invierte y hace una buena obra, el rey, como todos los gobiernos, operan de forma parasitaria a la sociedad. ¿En qué sentido? Que sus rentas las obtienen de extraer recursos de la sociedad. Es decir, pero cuanto más rica es una sociedad, más rico es su gobierno. Pues pura lógica. Y cuanto más pobre es una sociedad, más pobre es el gobierno. Es decir, porque hay menos de donde quitar. Y muchas veces, incluso con impuestos bajos, el 10% de muchos es más que el 50% de nada. Entonces, es decir, los gobernantes aprenden eso. Entonces, el gobernante monárquico, que tiene una monarquía, empieza a decir, vamos a ver, a mí qué me interesa. Me interesa que mi pueblo sea rico. Si mi pueblo es rico, yo soy rico. Porque llevo el 10% o retiro el 10% de esa riqueza. Al republicano le da más o menos igual. ¿En qué sentido? Si que más me da que a largo plazo el país sea rico, a largo plazo yo no voy a estar. Porque voy a durar poco en el tiempo. Entonces, se aplica ese mecanismo a la política. Entonces, claro, el rey piensa a largo plazo. El rey busca, por ejemplo, políticas de capitalización de la sociedad. Por ejemplo, busca hacer obras públicas rentables. Busca hacer puentes rentables para que su pueblo prospere. Y de tal forma que si prospera, también prospera él. Porque él lleva una parte de ese negocio. Aunque sea para el italiano y lleva una parte de ese negocio y no le interesa a un pueblo pobre. Le interesa a un pueblo rico. Cualquier monarca no quiere un pueblo de pobres. Quiere un pueblo de ricos. Al republicano le da igual. Al republicano intenta, una vez que el poder, es traerla la máxima renta posible. Porque sabe que no va a durar mucho tiempo. Es, por ejemplo, lo que dicen los mexicanos, que supongo que lo conocerán, el año de Hidalgo. El último año del sexenio. Entonces, ¿qué pasa? Que el último año, pues, lo saquean todo, lo roban todo. Lo hacían, no sé si ahora, pero antes robaban todo, repartían todo, lo saqueaban todo. Como hicieron en Nicaragua con la piñata o todo, cosas así. Cuando se marchan, no duran. Porque, ¿para qué le voy a dejar algo a lo que quede? Es una especie de tragedia de los comunes aplicada a la política. Porque si no pesco yo esto, ¿qué lo va a llevar otro? ¿Y por qué lo va a llevar otro? ¿No lo voy a llevar yo ahora? Entonces, al final, no hay ningún interés en una política a lo largo plazo. Y de ahí se deriva dos conclusiones. Una derivada a la política pública y otra derivada a la política natural. El tiempo también es afectado por la política pública. Las políticas públicas a corto plazo tienden a debilitar la preferencia temporal de las personas. Y los estados modernos, con sus preferencias a corto plazo y ganar elecciones y... Afectan el funcionamiento de la economía, alteran también la cuestión del tiempo. Por ejemplo, la inflación. La inflación no solo afecta a la moneda. La inflación afecta el tiempo. La inflación afecta a la medida que las personas ahorran. En una sociedad inflacionaria nadie ahorra porque los ahorros te los come la inflación. Entonces, al final, tiende a generar conductas a corto plazo. Yo siempre pienso en lo que dice Stephen Sveig en El Mundo de Ayer, que es un excelente relato, que narra que en los años 20, la hiperinflación alemana, ¿qué pasaba? El cabaret. Es la era del cabaret. Es la era de la juerga. Es la era que se introducen las principales drogas de recreo. Es la era de champán en los felices años 20. ¿Por qué? En una época en que el dinero no vale nada, tienes que ir a consumirlo. Los obreros, así como cobraban el sueldo, iban a jugarlo, a gastarlo, a beberlo. ¿Por qué no van a hacerlo? Si lo ahorran al día siguiente, el dinero le va a la mitad. Entonces, corrían a gastarlo. Lo mismo pasaba, también lo cuenta, por ejemplo, Hans Fallada en El Lobo entre Lobos. Hay muchas novelas. Thomas Mann en Dolor Precote, parece que llame así, pero el cociente de Dolor Precote. O sea, pues cuentan cómo era esa época, cómo todo se evaluaba, cómo se le perdía incluso el respeto a los ancianos, cómo se rompían los lazos familiares, cómo se aceleraba el tiempo. Porque nadie, todo el mundo es acelerado, todo el mundo quiere vivir al momento, todo el mundo quiere así. Entonces, se perdía por completo el valor del tiempo. Entonces, la inflación afecta al tiempo. Por ejemplo, todos los sistemas de Estado social, de bienestar social, afectan al tiempo. ¿En qué sentido? ¿Para qué voy a ahorrar para la vejez si ya el Estado me va a dar? Trabaja o no trabaje. ¿Qué interés tengo yo en ahorrar? ¿Qué interés tengo yo en tener una casa, ahorrar, sacrificarme ahora cuando el Estado, si no soy pobre, me va a dar una casa? ¿Qué interés tengo yo en ese tipo de medidas? Entonces, todas las medidas sociales en ese aspecto, en la política pública, muchas de ellas afectan a la preferencia temporal, afectan al tiempo y condicionan cómo funciona el tiempo. Y afectan a la tasa de capitalización de la sociedad. Pero cuidado, no solo en la política pública. Muchas de las políticas públicas son dañinas al respecto del tiempo. Sobre todo, repito, la inflación es terrible y buena parte de las políticas sociales son terribles en ese aspecto, que eliminan conceptos de responsabilidad personal. Pero también afecta a lo que es la política electoral y a la política del sistema. Muchas veces decimos, vamos a ver, es bueno que haya, por ejemplo, que no renueven los presidentes. Yo no estoy de acuerdo. Yo entiendo que la política tiene que ser pensada a largo plazo. Es más, un gobernante debe ser responsable de los actos que haga. ¿En qué sentido? Si un presidente no repite o un gobernante no repite, tenemos siempre un gobernante irresponsable que le da igual lo que haga. Segundo, hay una falta de coordinación en el tiempo de las políticas. ¿En qué sentido? Es decir, yo empiezo una política, dura unos años y al año siguiente viene otro político y nada de lo que dice le vale. Entonces empieza de nuevo otra política y estamos siempre cambiando de forma incoherente las políticas. Entonces siempre tenemos una visión para qué pensar a largo plazo. ¿Qué interés hay en pensar a largo plazo? ¿Qué interés hay en funcionar a largo plazo? Entonces digo, muchas de las políticas que se llevan a cabo intentan acortar el lapso temporal de los políticos. Entonces, ¿qué hacen los políticos? Intentar ajustar las políticas a aquellos años en los que están en el poder, los cuales son muy pocos. Entonces, por un lado, hay una falta de experiencia. Los primeros años, efectivamente, como bien sabe Pedro, el primer año el político no sabe nada. Eso lo explica muy bien Anthony J. Lean en sí, ministro, explicando cómo funciona un gobierno militar. En el primer año los políticos normalmente no saben nada. Después, cuando saben algo, empiezan a hacer algo. Y el último año es lo que se llama un pato cojo. En el último año ya están desatadas las luchas internas dentro de los partidos para la guerra sucesoria. Entonces, el político tampoco manda nada. ¿Cómo afecta a este tipo de medidas? La idea es que el lapso temporal de los políticos sea el más largo posible. De tal forma que el político sea responsable de sus actos y tenga un interés en hacerlo bien. Un político que no es reelecto no tiene ningún interés en hacerlo bien. Solo tiene interés en contentar a sus clientelas o tiene interés, como diría Cristian Maizear, a su gente y que lleven lo más posible mientras están ahí. Pero es difícil establecer una política a largo plazo con mecanismos de este estilo. Yo lo comparo no solo a nivel electoral. Sé que las limitaciones de mandatos, yo lo veo en España solo existen en las universidades y en algún sitio más. Consecuencia, siempre tenemos rectores novatos, rectores que siempre prometen el oro y el muero, rectores que siempre funcionan mal. Y estamos siempre, cada poco, funciona mal, claro, cada número de años repiten o establecemos un lapso largo de rector como hay aquí. O un rector de cuatro años, está siempre en guerra, además como uno puede reelegir, normalmente en los últimos años nadie le hace caso, nadie funciona. Y están siempre intrigando sus vicerrectores a ver quién es el siguiente. Y están siempre peleándonos contra los otros. Y así no hay forma de establecer nada a largo plazo, no hay interés ninguno en la mejora de la universidad a largo plazo. Yo digo que, Gabriel, por ejemplo, no tenía que estar 17 años, tenía que estar 34, por lo menos. O mejor, aunque no tuviera límite. Eso es lo mejor que puede pasar. Porque si no, ya en cuanto se acerque el final del mandato, empiezan a saltarse las luchas. Yo no creo en el límite del mandato. Yo creo que el gobernante debe ser responsable y funcionar lo que pueda. Digo, ¿esto cómo se puede ver? Por ejemplo, en Europa casi ningún país tiene limitación de mandatos. Yo creo que ninguno tiene limitación de mandatos. Ninguno. Y no veo yo que funcione especialmente mal, ni que haya líos, ni cosas por lo estilo, ni que se consoliden dinastías, ni cosas por lo estilo. Simplemente un gobernante está mientras lo quiera la gente. Y la gente cuando no lo quiere lo echa, sin problema ninguno. Ahí no da igual el daño que lleve. Se ve, por ejemplo, en los países árabes. Ustedes solo tienen que comparar, por ejemplo, las monarquías, que no tienen el límite del mandato, con las repúblicas. De todo, de todo. Es que todo mejor se ve. ¿Dónde se puede comparar mejor una república con una monarquía en el mundo? Por ejemplo, miran las monarquías del mundo árabe, miran las repúblicas del mundo árabe y después me dicen cuál funciona mejor. ¿Cuáles son más estables? ¿Cuáles tienen menos guerras? ¿Y cuáles son potencialmente más prósperas? Por eso digo, la idea que se quiere plantear aquí en esta charla, que ya acabo, es la idea del tiempo. Dice que el tiempo no es indiferente. Y muchas medidas que supuestamente a la gente como los republicanos y así le gusta promover para rediseñar la gobernanza del Estado, rediseñar el funcionamiento del Estado. Y supuestamente para que no generen dinastías, para que no se generen dinastías corruptas o políticos que controlan todo el aparato, acaban siendo contraproducentes. Porque, repito, ahora este gobierno hace una cosa. El siguiente, pues no le gusta nada, va a reordenar todo, porque todo lo que hace un primer gobierno son políticas simbólicas. Entonces, quieren reformar la administración, quieren reformar todo, hasta que llegue el siguiente reforme. Y así, por ejemplo, es difícil pensar en un plan de infraestructuras, es difícil pensar en una política a largo plazo, es difícil pensar en casi nada que mejore por la situación de un país a largo plazo. Yo creo que hay uno de los problemas, en mi opinión desde fuera, obviamente no soy de la política interna, uno de los problemas de las democracias de Centroamérica es políticas de este estilo, que quieren limitar el mandato y lo que hacen es generar políticas cortoplacistas, sin ningún tipo de interés a medio plazo por la humanidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!